El dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores y candidato al Consejo Regional de Aysén, Mauricio Muñoz Gatica, destacó la adhesión que tuvieron las jornadas de movilización convocadas por la mesa del sector público. El dirigente sindical señaló que el gobierno nuevamente muestra su insensibilidad con los trabajadores y trabajadoras fiscales y aseveró que a contar del lunes 18 de noviembre la movilización social de los empleados del Estado será aún más fuerte. Tenemos que reconocer que estamos preocupados. El 11 de julio nosotros dijimos que a este gobierno le quedan 5 minutos, hoy ya aseguramos que le quedan mucho menos tiempo, eso nos parece bien y nos parece correcto. Esperamos nosotros en lo que queda de estos días, particularmente hoy y mañana, es que el gobierno se sienta a dialogar, a conversar, a discutir sobre la situación que están pasando los funcionarios públicos y municipales de todo Chile. Así que nosotros solamente esperamos de que el gobierno, Sebastián Piñera y sus ministros se abran a la conversación, al diálogo, porque nosotros efectivamente hemos estado permanentemente en la protesta, pero también estamos en la propuesta. Están las cartas echadas en la moneda, hoy día la decisión la tiene el Presidente de la República con sus ministros para poder destrabar esto, porque de lo contrario el lunes se va a poner mucho más complicado. En ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando desde el punto de vista gremial y sindical a través de la NEFA, a través de la CUT y de la Mesa del Sector Público en su generalidad para poder solucionar o ayudar a destrabar la situación que está ocurriendo aquí con los trabajadores. Nosotros hemos puesto todo, absolutamente todo, en la mesa para poder dialogar y desafortunadamente el gobierno insiste en esto, en que lo quiere hacer posterior a las elecciones. Usted sabe, el señor auditor, el señor televidente sabe lo que está tratando de hacer, es un juego político que hace el gobierno, porque después de las elecciones va a tratar de tirar la pelota al otro gobierno y ahí se nos complica un poco más. Se le complica al gobierno, al que viene, pero por sobre todo, ojo, tengan cuidado, y esto es efectivo. El tema se va a endurecer a partir del día lunes hacia adelante a través de la Mesa del Sector Público. El dirigente y unos 300 empleados fiscales protagonizaron una marcha que se desarrolló la mañana del jueves por el perímetro céntrico de Coyhaique, valorando el compromiso de los trabajadores y trabajadoras por las demandas del sector.